...olvidadas. A Leokadel arrebataron a su hija Maycha Pamela el 9 de mayo de 2020, un día previo al Día de las Madres. Y a poco más de dos años, lo único que ha recibido es discriminación por parte de las y los servidores públicos por ser una mujer indígena. Para salir adelante, apoyar a su hija e incluso protegerla de la inseguridad en las calles, Leokadel usó sus ahorros para adaptar una tiendita en su casa. Maycha Pamela, de 16 años y de origen otomí, anhelaba convertirse en enfermera para curar las enfermedades de la comunidad y también deseaba poder convertirse en una grande chef. Fue asfixiada, violentada dentro de su hogar en Temuaya, Estado de México. Ese día 9 de mayo, que fue día sábado, yo me sentía mal. Me dolía mucho el hueso, bueno, mi hueso de este brazo, pero del dolor que sentía me daba, estaba dando temperatura. Ese día amanecí enferma y entonces le dije a mi hija, creo que no voy a ir a trabajar porque me siento muy mal. Y ya ves que estaba como de famosa COVID, ¿no? Estaba empezando. Entonces le digo a Pamela, creo que no voy a ir a trabajar. Le digo, mejor me voy a quedar. Y dice, este, Pamela me dijo, no mamá, vete a trabajar, vete con mi hermano porque es sábado, para que te paguen. Llego ya, este, estaba, había como tres patrullas. Y, pero ya todo, la gente del pueblo, ya estaba ahí parada afuera de la casa. Y todo mundo sabía menos yo de que habían lastimado a Pamela. Fue ahí donde veía a Pamela metida. Lo único que le alcancé a ver es su piecito que había salido. Y su tenia estaba abajo del tambo de agua. Y pues yo me quedé en shock, ¿no? Incluso no podía llorar. No tenía lágrimas. Duré ocho meses sin poder llorar. El feminicida de Pamela era un vecino que incluso había acudido a comprar días antes. Y aunque había más pruebas como latas de cerveza, cigarros usados y una gorra, la fiscalía no los recogió como prueba. A finales de 2021, tras la presión de la familia y sus abogados, se detuvo al presunto agresor de Pamela tras realizar una prueba de ADN. Sin embargo, aún no tiene sentencia. Porque una niña asesinada, una niña indígena asesinada, creen que ellos, pues es una niña indígena. ¿De dónde va a traer su mamá como para seguir buscando justicia, no? Entonces nunca nos toman en cuenta realmente que también nosotros tenemos derechos. Somos personas y somos humanos. Y tenemos todos los mismos derechos que tienen las personas que viven en Toluca, las mismas personas que de cualquier lugar, ¿no? Hasta la fecha nunca me han apoyado, ¿no? Me apoyan que lo mínimo, por ejemplo, tengo un niño, ¿no? Que tiene que estudiar y mi niño no estudia porque no nos alcanza, ¿no? De la Comisión de Atención a Víctimas Mexiquense, Leocadia solo recibió 99 pesos como apoyo para trasladarse a las audiencias porque le dijeron debía justificar con recibos los pasajes del transporte público. Tras recibir amenazas de muerte y su hijo menor ser amedrentado, fue desplazada de su hogar y la llevaron a un departamento con goteras que ni siquiera tenía agua, vulnerando nuevamente sus derechos como víctima. Acusa que incluso organizaciones que reciben fondos internacionales para víctimas de feminicidio la escribieron a un programa que está a punto de concluir, pero nunca le han dado ningún apoyo. Las redes, ¿no? Que existen, que apoyan a las mamás de víctimas, conmigo no lo han hecho. No lo han hecho. Yo he escuchado que mi hija está dentro de un proyecto de 50 millones de euros. A mí nunca me notificaron ese proyecto. A mí nunca me preguntaron si yo permitiera que estuviera dentro de mi hija. A mí nunca me dijeron nada. Yo después me enteré que mi hija estaba dentro de un proyecto y yo decía, son cinco casos que están dentro del proyecto. Hoy, reitera el llamado al presidente López Obrador a reconocer los feminicidios y apoyar su caso, así como el reclamo a la presidenta municipal de Temuaya, Nelly Brígida Rivera, quien como medida de protección la apoyó únicamente colocando una patrulla sin policías y con llantas ponchadas afuera de su domicilio. Que López Obrador de negocio, que porque diñato jingui, no que Nelly Rivera, como abongui, tajangui, foshio, caningui, foshio, caningui, foshio, nana, antes. No ya, okoda, venía, abongui, negui, foshio, gija. Con imágenes de Martín Velázquez, para la octava, Ilse Aguilar. Gracias a Ilse por su trabajo.